En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, una bendición, una bendición, una bendición grande, mi Señor amado, mi Dios amado, dale a respaldar en una manera muy especial, dale a respaldar de una manera muy grande, dale a respaldar, Señor, por diferentes lugares, en Estados Unidos, Señor, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en este momento, en este momento difícil, En el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo. Gracias Padre, gracias mi Dios, gracias Señor. Dios quiso bendecir, apreciables oyentes. Dios quiso bendecir, de hace ratito, pues ya a los hermanos, a llamar. No es porque van a contestar, sino que en palabras de oración, pues Dios quiso bendecir. Van a escuchar un canto, con Julia Lías, cualquier tema, mientras tanto van a contestar una llamada. Dios quiso bendecir a los oyentes. Un poderoso Dios servimos. Amén. 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 Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer Sin ti, ¿a dónde iré? Porque tú me has dado las cosas que jamás creí tener Te necesito Dios, te necesito junto a mí Sin ti, no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti, no sé qué hacer Te necesito junto a mí Tú lo sabes muy bien Que te necesito Señor Sin mi padre, tú lo sabes Yo sin ti no puedo olvidarme un segundo Sin tu presencia Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer Sin ti, ¿a dónde iré? Porque tú me has dado las cosas Que jamás creí tener Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti, no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti, no sé qué hacer Sin ti, no sé qué hacer Sin ti, no sé qué hacer Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti, no sé qué hacer Sin ti, no sé qué hacer Y aleluya Señor Sin ti, no sé qué hacer Dios, que uno bendecir a los hermanos Tajaní Que van a escuchar por diferentes lugares Dios, que uno bendecir a la hermana de la Ciénaga Con sintonía, pues Dios, que uno bendecir Van a solicitar su canto Los embajadores de Jesús Cualquier tema, los embajadores de Jesús Van a solicitar esta alabanza Dios, que uno bendecir, hermano operador Hermano Cristóbal, pues Dios, que uno bendecir Que loco presente Van a escuchar esta alabanza Mientras tanto, van a escuchar esta preciosa alabanza Padre, te pedimos que no nos dejes Guárdanos a cada día Ayúdanos hasta el final Padre, no me dejes por favor 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 Yo te seguiré cantando a mi Señor Padre, no me dejes por favor Grandes son tus maravillas Porque tú eres quien perdona mis pecados Por todo lo que fui Porque tú eres quien perdona mis pecados Porque tú eres quien perdona mis pecados Porque tú eres quien perdona mis pecados Y tú eres quien perdona mis pecados Padre, no me dejes por favor Padre, no me dejes Yo te seguiré cantando a mi Señor Grandes son tus maravillas Porque tú eres quien perdona mis pecados Por todo lo que fui Por todo lo que fui Por todo lo que fui Porque tú eres quien perdona mis pecados Por todo lo que fui Por todo lo que fui Por todo lo que fui Hoy en ti Estamos confiados Adiós 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 Dios no bendecir Preciables oyentes Dios no bendecir La hermana pues Van de amar Con este tema de alabanza Y al mismo tiempo que van a saludar A su hermano Francisco Chivalán Maldonado Primero Y yo sé que haré En Estados Unidos Dios no bendecir Van a desear bendición Pro Castemar Pro Chac Con tu COVID Con tu familia Pues Dios no bendecir Y tu familia Con su church De la hacienda Pues Dios no bendecir Hermanos Francisco Chivalán Maldonado Primero Pues Dios no bendecir Siempre Que van a llamar En el programa radial Pues van a desear Grandes bendiciones Pro Castemar Con el mensaje de texto Y van a felicitar Un canto con Cristóbal Maldonado Que van a escuchar Este cualquier tema De Cristóbal Maldonado Pues Dios no bendecir Hermano Francisco Eh Van a escuchar Este tema Hermano Hay camino Que al hombre Te parece derecho Pero su fin Es un camino De muerte Que amigo Mi hijo Te sigue esperando Espera al pecador Mi señor Que vengas de tus pies Con amor Quiero darte hoy De tu gran poder Quiero darte La entrada A tu mansión Que esperas Pecador Mi señor Que vengan de tus pies Con amor Oiga amigo Quiero darte hoy De tu gran poder Quiero darte La entrada A tu mansión Que vengan de tus pies En tu mansión Que vengan de tus pies Que vengan de tus pies Tengo el gloria donde está mi amor Tengo el gloria donde está mi amor Sirvo a mi señor con la altar Me espera un galardón más allá Sin la tumba estoy y si yo soy fiel El señor de ahí me levantará Si sirvo a mi señor con la altar Me espera un galardón más allá Si la tumba estoy y si yo soy fiel El señor de ahí me levantará Galardón Tengo el gloria donde está mi señor Y dice, canardón Tengo el gloria donde está mi amor Tengo el gloria donde está mi amor Dios, con una bendecir apreciables oyentes En esta preciosa, linda hora de la mañana Pues Dios, que yo no bendecir Y está bien por diferentes lugares Van desear grandes bendiciones Tengo el gloria donde está mi amor Y está bien por diferentes lugares Y está bien por En Uspantán, por Canillá, por San Bartolomé De Cocotenango, Sacapula, San Pedro de Cocopilas Pues Dios, que yo no bendecir Y también huele como a Cancoquiló A través de la página oficial de la radio Radio La Voz del Hogar Pues también van a transmitir En vivo por diferentes lugares Pues van a desear grandes bendiciones Y un saludo para todos los hermanos A los amigos Que nos escuchan y nos visualizan Por diferentes lugares Para el mundo entero Pues se está transmitiendo El programa radial para el día de hoy En vivo, apreciables oyentes Para mí es una bendición Y es un privilegio grande Parte de Dios al poder llegar En sus amables hogares En el trabajo En donde quiera que usted se encuentra Es una bendición Es un privilegio Parte de Dios Apreciables oyentes Los que nos escuchan A través de la frecuencia Y a través de su página internet La página oficial Y su TV La radio La Voz del Hogar Lo desea bendiciones Y sus vidas En su vida espiritual Y su vida material Éxito Bendiciones Apreciables Apreciables oyentes Por diferentes lugares En esta preciosa Linda hora De la mañana La Voz del Hogar La Voz del Hogar Este consejo El gran sabio Salomón El gran sabio Salomón Padre del Hijo El Padre del Hijo Del Espíritu Santo De Dios Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Jehová Aún a sus enemigos Hace estar En paz Con Él Padre Celestial En el nombre de Jesús Dios La Señor Dios Va a permitir Encobrar Luchan Dios Que en este momento A decir Que si Que está Llega Con Por diferentes Lugares Pero Señor Que en este momento Poder Presenciar Que en este momento 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 Panic Solo que a través De hablar Poder La Señor Que en Kuní Que en Hay Si Pajo A decir Nos 18 Minutos Señor En este lugar Padre Para la bendecir A los oyentes Señor En este momento Padre En el nombre De Jesús El gran sabio Salomón Salomón Esta palabra Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Jehová Aún a sus enemigos Hace estar En paz Con él A veces Tachir En el nombre En el nombre De la bendecir En el nombre En el nombre De la bendecir En el enemigo De la bendecir Pero la Biblia Del hombre Son agradables A Jehová Sikrach Dios Para Castemal Uchanim Atatayem Achi Ishok Ada Ali Atatayem Uchanim Sikrach Dios Chave Karach Barqatat Para Castemad Kolomach Sukumach Ana Utser Castemad Jabeh Dios Jabeh Katat Engorasyon Embihil Ana Utser Castemal Churi Dios Ana Utser Navida Churi Katat Ir Huntsir Kupi Agra Dable Sabal Lakh Kak Churi Dios Sabal Kuk Panik Kupan Churi Presence Katat Sabal Kuk Panik Kupan Churi Presence Dios Arre Krar Katat Chave Uchanim Kak Kolomach Rak Azemal Pero Chuk Dios Chuk Katat Chuk Senyor Kuk Memento Kasach Kuk Kuk Memento Kuk Lig Pekira Pensar Surubanik Kimenó Para Vencer Esos Enemigo Kuk Kino Bant Llevar Uts Kuma Ust Kin Rilo Pero Subanik Kimenó Kuk Kus 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 Salomón Chuk Hijo Estos Consejos Pero Chuk Kus 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 Y como mento, que así, si cua chere, si cua chere, a mis amigos, a mis vecinos, a mis chijitos, a mis familias, a quien quiera en paz, si cua chere, a nuestra vida, 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 la casta más judíos chaustra be the church atad chaustra casta más judíos percúbe colabino chanime cuando a reta que a colmar a casta más judíos adecuante con que me cascate que cata uco chanime cascó lente que lo chanime pero es que a colmarina o no más judíos o no es que cata uco no es que Apreciable oyente, apreciable hermano, apreciable hermana. Apreciable oyente, apreciable hermana. Apreciable oyente, apreciable hermana. Apreciable oyente, apreciable hermana. Apreciable oyente, apreciable hermana. Tu manera de caminar, de hablar Tu manera está lejos de Dios Es una vida desordenada Es una vida desagradable ante Dios Pero el Señor de señores Nuestro amado Jesucristo Una vida desagradable No le agrada en su presencia Una vida desordenada No le agrada en la presencia de Dios Una vida desordenadamente No le agrada en la presencia de Dios Sino que el catat Crácter Dios ¿Sabes? Tal vez Cuando los caminos del hombre Son agradables a Jehová Si Crácter Dios No le agrada en su presencia de Dios No le agrada en su presencia de Dios No le agrada en su presencia de Dios Sólo como jamás pretende o sea Si no eres feliz y no 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 no, no 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 mentoring Oigan, si no es muy raro, no nos ayudan a seguir a la raroca, no nos ayudan a seguir con ellos, no nos ayudan a seguir en la broma para pedirle. Esa sería la fría de las comunidades. No es como la verdad, sino que la verdad, con la gente vía el tiempo, y no se siente con él. Así, con la gente, si no se si vale por una pregunta, cuando estás pensando en un problema pero no es tu problema cuando te h lassas en la vida en la vida en las redes de Dios en las redes de Dios en la vida en la vida es la Biblia aún sus enemigos hacen estar en paz con ellos además se acercan lo haré en las redes de Dios el hombre En otra versión, cuando el Señor se agrada La conducta de un hombre, hasta sus enemigos Los pone en paz con Él La conducta de un hombre, hasta sus enemigos La vida, hasta sus enemigos Si gente este vive en paz Un mal RESPONSA Un malESS Penel вижу Gracias por ver el video. 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 Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. 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 La voz del hogar. Y abre la puerta. Gracias.